Muy buenas y bienvenidos, agentitos, de nuevo al resumen semanal. Por supuesto, vuestro tito no os iba a fallar, ¿vale? Aunque la comunidad está súper enfadada con la nueva temporada que viene. Hace poco que os enseñé los nuevos exóticos que iban a salir y la gente os ha dicho... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vale? O sea, que la peña está un poco enfadada, pero... Aquí seguimos al pie del cañón para los que sigáis disfrutando de este maravilloso juego y a la espera de, por supuesto, nuevo contenido, nuevos juegos de la saga, como el de Division 3, Yel, Resurgence o el Headland, y yo os seguiré informando. Por supuesto. Pero lo importante de hoy, ¿qué sería? Al fin podéis descubrir lo que le pasa a nuestra querida, ¿o no? Kelso. Muchas ganas. Es más, si hoy no saliera el Grey Zone Warfare, que estaremos jugando en el título de YouTube en Twitch, si no saliera ese juego, hoy estaríamos haciendo esto, ¿vale? O sea que, esta semana o lo antes posible, ya sea offline y lo subiré al canal o cuando sea, lo haremos para saber lo que pasa. Ya han activado Battery Park y ya están las cuatro zonas para descubrir el gran secreto de Kelso y la continuación del juego. Lo único que queda también es la última semana, semana de cierre, recordar, ¿vale? O sea, de... bueno, la última semana, antes de la semana de cierre, del evento de ropa repetido, pero por si no lo tenéis, pues ya sabéis, podéis aprovechar ahora que ha salido lo de Kelso para poder darle cañita, ¿vale? Si nos vamos a cacería... Ya tendríamos todas activas, o sea que ya podéis ir a hacerlas todas, ahora sí, y a ver qué pasa con Kelso. Recordar que, sobre todo para los que habéis venido hace poco, ¿vale? Recordar que todo está pasando en principio en Nueva York, por si no encontráis, ¿vale? Si no encontráis cómo empezar la cacería o la búsqueda, en este caso, ¿vale? Tendríais que ir, por supuesto, a lo que es Nueva York, ¿vale? Y ahí empezaría la cacería, ¿vale? En este caso aquí tenéis Battery Park, ¿veis? Que es la de la misión, ¿veis? Aquí tenéis todos los districtos, ¿vale? Que sería donde se hacen la cacería, cada una de las misiones de los trozos en uno, ¿vale? Aquí a la izquierda tendríais Battery Park, que es la de ahora, sin ningún secreto, ¿vale? Pero se hacen en Nueva York. Por lo demás, nada, vamos a revisar un momento las tiendas, recordar que los proyectos también se han reseteado, proyectos semanales, ahora veremos cuál es la legendaria, aquí tenemos un sacrificio, tenemos un estornado, a cascarla con protección ante peligros al máximo, Oye, pues bueno, ante peligros, si la necesitáis, la protección ante peligros, si no la teníais en la recalibración, lo cogéis, vais a la máquina y la añadís, ¿vale? La rompéis para que se quede el modificador. Vamos a ver también la tienda del clan, que recordad que en todos los clanes es la misma tienda. No os preocupéis, si no, qué locura, ¿eh? ¿Te imaginas? Vamos a ver, nada, armadura al máximo, por si no lo tenéis aún, ¿vale? En vuestro libro de calibración, si tenéis cualquier duda, el Tito YouTube, recalibración, en el canal o en Google, muy importante poner el Tito YouTube, y en principio os saldrá un vídeo donde os lo explico cómo funciona todo, ¿vale? Velocidad de cambio de arma al máximo, bueno, ya tenemos tres máximos. O sea, no es ninguna locura, pero si habéis empezado a jugar hace poco, os irá bien, ¿vale? Daño crítico no está al máximo, pero si no tenéis mejor, pues no hay otra cosa, y aceleración de habilidades, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver proyectos, misión legendaria es Cuencatidal. Cuencatidal, y ya sabéis lo de siempre, 15 pisos, entregar materiales, etc, etc, etc. El estos de esta semana es el Tito YouTube, comandante, a sus órdenes. Imagínate si está mal ya el juego, que ni soy yo el primer juego, que ni entra. O sea, flipas. Y por lo demás, poco más, familia, nos vemos en el próximo resumen, o si tenemos alguna noticia especial en algún momento, aquí me tendréis. Por supuesto, para informaros, al pie del cañón seguimos, y si queréis ver un nuevo juego, pues en un ratito estaremos en directito. No os lo perdáis. Hasta la próxima. ¡Agentitos! ¡Suscríbete al canal!